¿Dónde va a ir destinado el pago que quiera hacer el señor ministro a los posibles imputantes en el futuro? Hay algo también que nos dejó por si acaso en duda. Nosotros le señalamos al ministro, si quiere usar esta causa de defender o mitigar los posibles delitos de feminicidio, ¿por qué se los excluye? Dentro de lo que significa la aplicación de las tobilleras. Dentro del artículo 10, ustedes van a poder ver que dice, se podrá aplicar la tobillera digital para ser utilizado como algo paralelo a la detención preventiva, excepto y empiezan los delitos de violación, de violencia física y todo eso. Entonces, ¿cómo vamos a mitigar estos actos, supuestamente, si son una excepción, más bien los que no se van a aplicar esas tobilleras? Entonces, le hemos preguntado esto al señor ministro y él no sabe responder con algo que, bueno, yo como abogado no lo ha visto. Entonces, dice, estas tobilleras se van a destinar a los potencialmente violadores. No sé cómo va a poder determinar quiénes son potencialmente violadores o potencialmente delincuentes. No sé, supongo que debe tener algún arte muy oculto del señor ministro para poder detectar quiénes son potencialmente delincuentes en este país.